Nosotros seguimos tranquilos, la gloria se la damos a Dios Si yo lo que busco es que él brille, pa' qué tengo que brilla yo Si el cielo a mí me llama un líder, pa' qué voy a ser tu seguidor Ustedes deben serle entre ustedes, que a mí ya es un meladio La tengo bajo perfil y yo no presumo, eso se lo dejo a ustedes que na' más son humo Aprendí a tener humildad, el sacerdote sumo, que sabiendo que soy batman digo que soy bruno La tengo bajo perfil y yo no presumo, eso se lo dejo a ustedes que na' más son humo Aprendí a tener humildad, el sacerdote sumo, que sabiendo que soy batman digo que soy bruno Te rebalan los pies, deja que fronteen los impíos Es que de arriba me viene lo mío Jesús cambió mi vida, vivo lleno, bro, nunca vacío Bendiciones me lleven como río, río Aquí no hay miedo, es que mi Cristo nunca falla A mí no me hagas lujo con cosas que solo dañan Te atran al mundo obvio, claro que te engañan Lo mío viene del cielo y esa es mi gran hazaña Dale esa gloria a Dios Que tú no, que tú no, que tú no eres duro Dale esa gloria a Dios Él conoce tu presente, pasado y futuro Dale esa gloria a Dios Que tú no, que tú no, que tú no eres duro Dale esa gloria a Dios Él conoce tu presente, pasado y futuro La tengo bajo perfil y yo no presumo Eso se lo dejo a ustedes que nada más son humo Aprenderte en humildad, el sol se los te asumo Que sabiendo que soy badmandigo, que soy bruno La tengo bajo perfil y yo no presumo Eso se lo dejo a ustedes que nada más son humo Aprenderte en humildad, el sol se los te asumo Que sabiendo que soy badmandigo, que soy bruno A mí nadie me la de que yo la tengo Estoy claro de pa' dónde voy y también sé de dónde vengo Por nada yo me entretengo mirando comentarios por la red y trabajando me mantengo Tengo el flow de un morenito copoa Yo soy el tiburón que confundieron con la anchoa Mi casa es de la roca y va lenta como canoa Pero fue que la hice a mano como en el diario de enoja Tengo la unción, tengo el sazón, para romper en cualquier reggaeton Tengo el balón, como que el malón, porque derribes que me viene el don Por eso yo ya no cojo presión, de nadie que quiera apagar mi visión Pudiera decir que yo soy el más duro pero hay que edifiquese en una canción Quizás el que me escuche se pueda confundir Pensando que mis letras se van a contradecir A aquel que cree que la quiero le puedo repetir Hace tiempo que la tengo pero está bajo perfil La tengo bajo perfil y yo no presumo Eso se lo dejo a ustedes que nada más son humo Aprendí a tener humildad, el sacerdote sumo Que sabiendo que soy Batman digo que soy Bruno Yo, es Albert Meliano Ando con Rike Esto es contagio, manito Dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva Proviene de lo alto, el padre de las luces Brian Bosses lo controla Por eso la tenemos bajo perfil porque El que la dio, fue Dios